hola amiguetes muy buenas a todos y bienvenidos al mundo del apocalipsis en life after claro que siempre bueno como estáis viendo en el título voy a reidear bueno os pondré un vídeo vale que he estado reideando con el lanzagranadas porque lanzanadas me le he comprado vale le compré me valió cuarenta y tantos mil de oro lingotes de oro vale y no tiene nada que ver realidad con esto que con un arma no tiene nada que ver o sea esto lanzanadas para reidear los es lo mejor que hay os lo recomiendo vale yo os lo recomiendo sé que mucha gente que se queja de esto en el pvp que si esto no puede ser que está todo cheto y tal lo entiendo todo yo lo entiendo todo yo me lo he comprado y lo he probado vale ahora otra cosa os puse en el fin del canal una votación sobre el tema de empezar de cero en este mismo servidor empezar de cero en el nuevo servidor o quedan los comentarios vale y aplastantemente va ganando el empezar de cero en el nuevo servidor sé que hay muchos de vosotros que os habréis ido o pensáis en iros de este servidor por qué porque bueno en lanzaranadas el pvp los chinos o sea mucho ya mucho nivel pero bueno en el otro va a pasar exactamente lo mismo qué pasa que bueno en el otro servidor en teoría en teoría no hay lanzaranadas no hay fama sólo hay lo que hay en el cuerpo vale lo básico a no ser que hayan puesto eventos que aquí no hayan puesto y que hayan puesto el evento de lanzaranadas el de la fama y demás vale no lo sé como estos armas son de evento en teoría no deben estar todavía no lo sé si estoy equivocado decírmelo vosotros en comentario teoría no deben estar la vayan a poner pues seguramente que sí digo yo vale no sé pero lo pondrán seguro así que en estas horas que quedan de domingo y hasta mañana aunque no llegue yo mañana por la tarde pues vea la voz termina la votación subir un vídeo diciendo que qué vamos a hacer vale si empezamos de cero en el servidor nuevo ya os digo que van a venir cosas buenas van a venir y cosas nuevas también y cosas interesantes vale y sé que hay muchos que han decidido también cambias así que bueno pues nada os dejo con el vídeo vales de del raídeo con el lanzaranadas y bueno pues lo que he sacado es lo que he sacado ya sabéis que esto del raídeo pues me será pena no me será pena bueno es divertido te lo pasas bien pero yo lo quería probar vale y de momento lo he probado y con el lanzaran así que nada chicos espero que el vídeo os guste dejar un buen like compartir suscribiros al canal para más y ya os digo la votación la tenéis en el feed del canal y nos vemos en un siguiente vídeo un saludo en un saludo Do it for one another, do it for yourself And do it for each other, regardless of the scoreboard Regardless of the scoreboard, scoreboard I'm laughing, I'm laughing, it has the first time We're starting slow, but we're always gonna finish fast It's gonna be hard, it's gonna be tough If you fall down, just get up And no matter what you're going through Your friends are there to help you With all the hard work You put it, you might go out, but this win You're gonna battle, you're gonna fight Win or lose, you're gonna be alright Regardless of the scoreboard You can do anything that you want for Do it for us, do it for one another Do it for yourself, and do it for each other Regardless of the scoreboard Regardless of the scoreboard, scoreboard Wow You're gonna battle, you're gonna fight When I lose, you're gonna be alright Regardless of the scoreboard You can do anything that you want for Do it for us, do it for one another Do it for yourself, and do it for each other Regardless of the scoreboard Regardless of the scoreboard, scoreboard It's the fire of your town We're leaving together But you can't stand well And maybe we'll just rise To the other content I guess there is no way We're leaving together But you can't see the game It's the fire of your town ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!